Dina y Lorena Pues nada, que se ha puesto el pijama para estar lejos, magnífico De la marca Gisela Versiones diferentes Diferentes colores tiene Karol en su tienda dona en Cazagas Corro Mañana también se la quitan de las manos El Corino Elia se han detenido de Rusia Diferentes momentos de la vida Cada una adecuada para la ocasión Carmen está absolutamente espectacular con el cantal semi-transparente asimétrico Diseñado, confeccionado y borruego con Petrería de Swarovski por Lucía Inspirada en el tiempo que dice que vivió en el Cairo Y la inspiró esta magnífica pieza de diseño En seda bordado en hilo fino Y la presencia de Triana que su hermana que ha venido Para una noche como esta magnífica arte español hoy Y hay arte en español aquí sobre la pasarela Como la guitarra de esta inspiración para ver Y dice que ha elegido Esther Para envellecer a sus modelos Billy y Biel Que fusiona la sensualidad de los escotes en la espalda Con la elegancia de tonos negros y complementos en roce Y Silvia y Esther Son prendas que no solo capturan la esencia temporal Estos tonos vibrantes se llevan siempre Acompañar un poquito Venga por la falta Será porque es real ¡Os amamos! ¡Os amamos las noches como esta de los veranos culturales! ¡De las empresarias, de las tiendas, de los negocios de Sotillo Que día a día abren sus tiendas! ¡Todos! ¡Será porque nos amamos! ¡Os amamos! ¡Y el público magnífico también! ¡Os amamos! ¡Os queremos! ¡Queremos que lo paséis bien en Sotillo! Paula Lleva un vestido De micado en fuchsia Con manditos de Marfín Barcelona La marca española Peinada y maquillada por nueva imagen Y Ángel Su pareja Lleva un traje de ento romano 2025 En tono marrón Parejas de pasarela Parejas divertidas Parejas de Rocío Saúbar Que nos ha elegido aquí Chávez Magníficos para desfilar En esta moda noche En esta moda noche El tono de mi indicado Fuchsia Precioso Que lleva Paula Ángel Se recoge con la colección 2025 El tono de ento romano Y Beatriz Con un diseño de Marfil Barcelona En una milla Peinada y maquillada por nueva imagen Y Adriano Su pareja Con traje en granate De ento romano Beatriz Y Adriano La pareja Magnífica De Marfil Barcelona Beatriz Diseñado Peinada y maquillada por nueva imagen Y Adriano con traje de ento romano En tono grano Verónica Ahí va Luce un vestido corto y sirena Como ella Una sirena Una belleza De cola De cola de qué De tul De pedrería Con una sobrefalda De la marca Marfil Barcelona Y Antonio Antonio se estrena En la pasarela No le da vergüenza Nada Con traje de galá En azul noche De ento romano 2025 Estáis Ahí va Ahí están Vestidos de pedrería Si para brillar Dice Para brillar No pueden brillar más Brillarán En cualquier boda En cualquier noche En cualquier evento Que elijáis para ir A votos A elegir Estos vestidos Que podéis hacer De un evento Una noche espectacular Solo la decisión De que falso Fuera Tu deseo Votos Ofrece Dallaje Desde la 34 Hasta la 64 Toda mujer Encuentra allí Lo que busca Toda Encuentra Su talla Pero no pierde Ni un ápice De belleza Ya no quiero Recordarte Ni siquiera Ni un momento Marta Marina Y Aida Ni un ápice 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 Ni un ápice